Hola, mi pregunta es por qué desde una fundación vinculada al Partido Popular y presidida por el expresidente del partido, se financia y se promociona el libro del señor Valka Claus, donde se cuestiona las políticas contra el cambio climático. Está muy bien que salgan a la luz todos los puntos de vista, pero es lógico financiar y promocionar este libro y a la vez proponer, como ha hecho usted, señor Rajoy, una ley integral de lucha contra el cambio climático. En política está bien ser plural, pero no incoherente, porque se marea a los votantes. Además, tengo que recordar que el señor Valka Claus ha demostrado que es muy apañado a la hora de buscar financiadores, ya sea para su partido o para aquellos proyectos que emprende. Le pido, señor Rajoy, que invierta los dineros del Partido Popular y su fundación en buscar soluciones a los problemas del medioambiente y de la gestión de los recursos naturales.